Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al evento Análisis de Políticas Agropecuarias en América Latina y el Caribe, 10 años de AgriMonitor. Hoy tenemos el placer de presentar la última edición de nuestro estudio regional de políticas agropecuarias, seguido de un conversatorio para el que hemos reunido a un grupo de expertos y actores clave para reflexionar sobre el rol de la política pública agropecuaria y los desafíos que enfrentará en la próxima década. Para comenzar, invito a Pedro Martel, jefe de la División de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Banco Interamericano de Desarrollo. Hola, ¿me escuchan bien? Muy bien. Buenas tardes a todos los que están acá, los que están en, no sé qué es, YouTube, Zoom, Facebook Live, que es, ok, por los medios sociales es más fácil decir eso, ok. Soledad me robó parte de lo que tenía escrito aquí, así que no voy a hablar mucho de esto, pero son 10 años, ¿no? 10 años se dicen fácil, pero pasan muchas cosas en 10 años, ¿no? Especialmente en el sector agrícola, en el sector profesional. Yo creo que es una historia que uno no sabe, comienza este esfuerzo de sistemas de análisis de políticas o plataformas de análisis de políticas agrícolas. Cuando comenzamos era como un experimento, era un juego de niños entre unos y otros, tratando de ver qué hacer. Pero había una persona que nos guió mucho y nos dijo, esto tiene futuro. Y quiero reconocerle a él, especialmente al profesor Jocelyn, que fue quien nos dijo, por aquí hay que ir, no existe esta plataforma, no existe este tipo de trabajo. Pónganle esfuerzo, Banco Interamericano de Desarrollo, métase en este tema porque tiene futuro. Y si realmente sabía lo que estaba diciendo el profesor Jocelyn. ¿Cuánto me dijiste el otro día que teníamos de publicaciones 360 mil vistas de publicaciones que hemos hecho con AgriMonitor en los últimos años? Descargas, 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 perdón, perdón, descargas. Tengo que corregirme porque que todo esto de... Y no es algo menor, ¿no? No es algo menor y ahí se escucha mejor ahora, gracias. 360 mil, nuevamente, es fácil decirlo, son 360 mil descargas de información que se produce a través de una plataforma que nació nuevamente como una curiosidad académica, una curiosidad técnica que no sabíamos a dónde nos iba a llevar. En el banco esta curiosidad y esta plataforma nos ha servido mucho para establecer diálogo directo con los gobiernos sobre la composición y el nivel de apoyo que tiene la política pública en la región. Nos ha servido para tener hoy en día, junto con los datos que genera la OSD en esta plataforma, datos para 26 países en la región. Creo que gracias a este esfuerzo también somos parte de este consorcio internacional de Ag Incentives, con la colaboración de la FAO, de IFPRI, el Banco Mundial, la OSD. Todos estamos siendo partes de algo, somos parte de algo que es más que el Banco Interamericano y es más que la región latinoamericana y podemos tener información comparable a través de los diferentes países del mundo. Esto tampoco es fácil decirlo, hacerlo y mantenerlo por 10 años no es tan sencillo. Se requiere también la voluntad presupuestaria política de instituciones como la nuestra para poderlo hacer. El banco ha creído, las autoridades del banco han creído en nosotros y ha podido darnos ese apoyo para seguir haciéndolo. Y creo que todo esto es algo que tenemos que celebrar, es esto de los 10 años juntos. Todos ustedes que están aquí, los que están en las redes, la sociedad civil, el sector privado, la academia, los ministros de agricultura, todos somos parte de este esfuerzo y la verdad que hay que celebrarlo y pensar hacia adelante qué es lo que se viene. Yo creo que esto va a ser interesante verlo ahora en el debate de nuestros panelistas muy conocedores del tema. Creo que nos van a dar luces de qué es lo que se viene, dónde deberíamos estar poniendo la atención y cómo vamos a tener que pensar hacia adelante los próximos 10 años de Ladrimonitor. Por ahora, muchas gracias y le dejo la palabra a Soledad. Gracias. Gracias, Pedro. Invitamos ahora a Gonzalo Rondinone, especialista en desarrollo rural del BID. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Voy a acomodar el micrófono para que se escuche bien. Bien, es para nosotros una alegría poder compartir este espacio con ustedes, los que están de manera presencial y con todos los que están conectados de manera virtual. Nos daba mucha alegría ver el interés cuando publicamos el evento y cuando empezamos a compartir con los distintos actores, la gente de IFPRI, la gente del Banco Mundial, la gente de FAO, la gente de la OCDE, y ver el interés que había en conversar con nosotros, en compartir este espacio, que realmente para nosotros es un espacio conjunto y es un esfuerzo que lo que nosotros hacemos solos no alcanza. O sea, entendemos que tiene que ser un esfuerzo conjunto y de verdad es para nosotros una alegría que estén todos acá y los que están de manera virtual. Mi rol hoy es presentar el informe en nuestro estudio que se llama Políticas Agropescuarias y Pesqueras en América Latina y el Caribe 2023. Los tiempos a veces de publicación son un poco tiranos, por eso estamos en el 2024. Son tiranos, pero realmente en el banco nos esforzamos mucho por la calidad y son tiranos porque realmente estamos buscando publicar cosas que están muy bien y que estén doble chequeadas, así que entonces esa es la parte de la explicación de por qué van a ver el 2023 acá, estando en 2024. A mí me toca el rol de presentar, pero no fui el único autor, realmente quiero, no sé si estará conectado, pero Héctor Valdés ha hecho un gran trabajo en este documento, así que realmente quiero saludarlo si es que está conectado y si no está, cuando vea la grabación quiero que quede su mensaje porque realmente se ha embarrado mucho también con los números y nos ha ayudado con las discusiones y me parece muy justo reconocerlo en este punto. Paolo, Gonzalo también como parte del equipo han compartido estas discusiones. Así que bueno, mi rol es hoy presentarles un poquito los resultados del estudio. El estudio lo que busca hacer es entender un poco las dinámicas de la política agrícola en la región, cuáles son las tendencias, qué ha pasado en los últimos años y tratar de entender cuáles son las dinámicas respecto a los apoyos en términos de precio, los apoyos en términos presupuestarios, qué es lo que está sucediendo en la región. Nuestro estudio es el tercer estudio en esta serie, cada tantos años buscamos entender qué pasa de manera transversal en toda nuestra base de datos para otra vez entender estas dinámicas de política y tener un diálogo con los actores principales de la región en términos de política pública. Entonces los invitamos a ver este documento, pero también otra vez recordad que es el tercero en su serie. Cuando uno los lee en conjunto puede entender otra vez la dinámica y la tendencia de la política agrícola en la región. Vamos a comenzar mirando un poquito lo que está abajo, de ahí hagan de cuenta que no existe eso, que seguramente yo sé que hay gente que está tratando de cerrarlo, o puedo hacerlo yo, no quería romper nada. Perfecto, no se rompió nada, excepto que haya desaparecido el Zoom. Vamos a comenzar un poquito hablando y contextualizando en general de los hechos estilizados de lo que sucede en la región. Todos los que estamos acá sabemos que la agricultura tiene un rol central, el sector agrícola representa aproximadamente el 7% del PBI de la región, el 15% de las exportaciones o el 15% del empleo. Son números que si uno los dice así, no nos cuentan toda la historia. Yo tenía un profesor de la facultad que en una de sus primeras clases dice, bueno, cuando uno habla del promedio, eso esconde todos los extremos. Y eso es lo que pasa en nuestra región. Y es una palabra que vamos a decir mucho a lo largo de nuestra presentación, que es la heterogeneidad que hay adentro de la región. Si bien es el 7% del PBI, es el 7% en términos regional. Tenemos países que es el 4, 5% el caso de Chile, otros como el caso de Belice que es el 15, y vamos a encontrarnos también con casos del 20%. Entonces, si bien cuando estoy diciendo el 7%, estoy haciendo un resumen, pero hay una variedad y una heterogeneidad de situaciones al interior que hace que tengamos que tomar también los números con pinzas y que nos obliguen a hacer un esfuerzo de entender qué pasa al interior de cada país. Es por eso que nosotros cada vez que hacemos un esfuerzo dedicamos una publicación completa a cada uno de esos países. Por eso en la sección de publicaciones de AgriMonitor pueden ver los resultados concretos y aplicados a cada uno de los países. Porque los números que vamos a presentar hoy son agregados, son regionales y pueden esconder un poco estas situaciones particulares. Por límites de tiempo y por alcance del trabajo, uno no puede alcanzar a abordarlas. Pero cada uno de los países que estamos presentando acá tiene un informe particular que lo pueden descargar a nuestra página y entender un poco más de la situación. América Latina es otra vez un sector exportador neto. Argentina y Brasil representan más o menos el 67-68% de las exportaciones. Y es otra de las frases comunes. La región es el granero del mundo. Esta frase también la escuchábamos para Argentina en particular. Pero otra vez, esconde mucho esa frase y esa aseveración. Hay otra vez una gran variedad de situaciones adentro. Tenemos países netamente exportadores, países netamente importadores, donde las dinámicas y los desafíos son completamente distintos. Tenemos un sector que en los últimos años la productividad agrícola se ha desacelerado el crecimiento y presenta también alta heterogeneidad. No me voy a meter mucho en esto porque estamos haciendo un gran esfuerzo como banco con un flagship de productividad liderado acá por Lina Salazar, que está acá. Y vamos a tratar de estudiar los determinantes de la productividad en un esfuerzo conjunto a nivel regional y a nivel de países. Así que no me voy a detener mucho en esta dinámica, pero para nosotros como banco es una de las prioridades para comprender para adelante. Al mismo tiempo, es una región donde la inseguridad alimentaria ha ido creciendo desde el 2015, exacerbada por el COVID-19, exacerbada por la suba de precios luego del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ha descendido en el último número levemente. Nos encontramos con el 37.5%. Unas 247 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en la región. Y es un área donde la pobreza rural sigue muy alta. El 48% de las zonas rurales tienen una pobreza que es mucho mayor que la urbana. Esa es una caracterización muy general de la región, pero queríamos empezar poniendo un poquito en contexto de qué hablamos cuando hablamos de los números de política agrícola. Nos parecía importante caracterizar y entender los números que vamos a hablar en términos de resultados de política agrícola en este contexto. El contexto es justamente un contexto donde la producción agrícola de la región en el periodo 2017-2021 se ha desacelerado su tasa de crecimiento. América Latina ha sido durante muchos años el motor de crecimiento mundial que explicó claramente una tasa de crecimiento mucho más alta que la mundial. y en los últimos cinco años que alcanzamos a... en algún momento teníamos que poner un corte la tasa de crecimiento era del 1.3% contra 1.4% de la tasa mundial. Entonces tenemos una situación donde se ha desacelerado la tasa de crecimiento de la producción. Infinidad, otra vez, infinidad de factores que los explican, variabilidad climática, hay un montón de situaciones ahí adentro. Lo que sí sabemos es que la tasa de crecimiento de la producción se desaceleró. Y se desaceleró en la mayoría de los países. No me voy a detener mucho en esto, pero los invito a focalizarse en la barrita azul. La barra azul es 2000-2010, la barra roja es 2011-2021. Sistemáticamente, en 17 de los 25 países, la barra roja es menor que la barra azul. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento de la producción de ese país promedio para ese periodo es menor que en la década anterior. 17 de los 25 países relevados muestran ese dato. Por otro lado, para medir también brevemente heterogeneidad y una medida de productividad, valor de la producción agrícola por trabajador de la región. Argentina, Brasil, México, nos explican gran parte del valor bruto de la producción. Pero si miramos en términos de productividad, haciendo una de las métricas más tradicionales, vemos también una heterogeneidad grande de situaciones. Por otro lado, lógicamente, tenemos menos producción, no menos producción, tenemos una tasa menor de crecimiento, déjenme ser fino con lo que digo, porque a veces uno puede decir menos producción, pero en realidad es menor tasa de crecimiento de la producción. Tenemos menos producción, baja una menor tasa de crecimiento de la productividad, y lógicamente esto se traduce con una tasa menor de crecimiento de las exportaciones de la región. La tasa de crecimiento de las exportaciones de la región para el periodo 2017-2021 era el 1.1%, se desaceleró fuertemente comparado con la mundial. Y después tenemos una región también caracterizada por la concentración de, ¿cuáles son los productos agrícolas que exportamos? Cinco productos principales, soja o soya, soy argentino y tengo que decir soja, si no, cuando vuelva a entrar a Argentina en migraciones no me van a dejar entrar, carne de res o carne vacuna, maíz, café y azúcar, me explican el 55% de las exportaciones del complejo agrícola de la región. Si bien son importantes, ayer justo lo hablábamos con Pedro cuando repasábamos la presentación, también es cierto que uno tiene que hacer un stop en donde pusimos el recuadro abajo que somos importantes en el mundo, pero cada vez somos un poquito menos importantes en términos de cuánto participamos de las exportaciones mundiales de ciertos productos, por lo cual también nos ponen un desafío para adelante. No voy a hablar de comercio, me sentiría mal con Paolo acá, pero sé que tienen una gran publicación de comercio intrarregional de la región y del sector agropecuario, así que los invito a leer la publicación que hace un deep dive mucho más grande de lo que nosotros podemos hacer en esta publicación. Entonces en este contexto, baja de la tasa de crecimiento de la producción, menor productividad, desaceleración de las exportaciones, en ese contexto nos hacemos todo el tiempo tres preguntas claves. ¿Cómo y cuánto apoyan los países de la región al sector agropecuario? ¿Cómo podemos medir ese apoyo? Y al final del día, si existen apoyos que tengan más impacto que otro. Sabemos que los recursos fiscales de la región son escasos y cada dólar que se pone en un lado es un dólar que no se pone en otro lado. Entonces tenemos que ser muy conscientes del impacto que tiene cada dólar que ponemos en cada sector, en el sector, y cuál es la fuente más importante de impacto que podemos generar. ¿Es lo mismo dar un apoyo directo a un productor o es lo mismo dar un bien público? Son ese tipo de preguntas que nos hacemos para tratar de hacer crecer la productividad, la producción, los ingresos agrícolas, y al final del día, como decimos nosotros en el banco, tratar de mejorar la vida de las personas. En ese momento, entonces, para responder esas preguntas, hace más de 10 años que se creó la, no más de 10 años, 10 años para ser exactos, y por eso estamos acá, la iniciativa AgriMonitor, donde buscamos justamente dar un seguimiento a las políticas agrícolas, luego incorporamos el análisis de políticas pesqueras, y más cercano en el tiempo, algún análisis con las emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático en Latinoamérica y el Caribe, nosotros tratando de cubrir aquellos países que no cubre la OCDE, y tomando los datos que cubre la OCDE para hacer otro tipo de análisis en aquellos países que sí lo hacen. Buscamos medir otra vez la magnitud y la composición del apoyo. Son apoyos vía precios, son apoyos vía presupuestarios de manera directa, y todo esto lo basamos en una metodología estandarizada, que es la metodología de apoyo al productor de la OCDE, o la metodología de apoyo al sector pesquero, también de la OCDE. Toda la información que estamos compartiendo hoy está disponible en nuestra página de AgriMonitor, los invitamos a recorrerla, tienen toda la parte de publicaciones, pero sobre todo tenemos un buscador donde pueden hacer un buen detalle, buscar todos los indicadores a nivel país, jugar un poquito con toda la información de manera interactiva. Vamos a meternos un poquito en la metodología. Voy a tratar de no ponerme muy técnico y rápido, pero son los tres indicadores grandes que voy a hablar a lo largo de la sesión. El estimado apoyo total nos busca dar una medida de cuánto apoyan independientemente de su fuente, los gobiernos de una región al sector agropecuario. No nos preguntamos si son apoyos vía precios, no nos preguntamos si son presupuestarios, si son divinos públicos, no nos preguntamos nada en ese sentido. Gracias a la respuesta. Entonces, el estimado apoyo total nos busca dar una medida de todo sumado. Una vez que entremos en cada uno de estos indicadores por separado nos vamos a poder hacer ese tipo de preguntas. ¿Son apoyos presupuestarios? ¿Son apoyos de precios? ¿Son apoyos de bienes de servicios generales? ¿Son apoyos al consumidor? ¿De dónde vienen? Pero el estimado apoyo total nos dice no importa, sumemos todo lo que está dando vuelta y veamos cuánto pesa. Entonces veamos los primeros resultados regionales. Lo que estamos viendo es un corte transversal lógicamente de todos los países de la región. El estimado apoyo total como porcentaje del PBI nos muestra que es alrededor del 1.3% para la región. Estamos usando en la derecha tres países o tres regiones como comparación o como baseline de comparación. Tenemos la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá para ver cómo comparan estos números con algún benchmark de comparación. Lógicamente que cuando lo comparamos con el PBI estos números en los países de comparación son más bajos porque son sectores mucho más diversos y mucho más complejos lo cual nos baja el denominador de comparación. Pero si lo miramos como porcentaje del PBI agropecuario nos encontramos con uno de los primeros findings principales que queremos resaltar. El apoyo promedio del estimado apoyo total es decir, sumado todo, todo lo que está dando vuelta que capta la metodología como porcentaje del PBI agropecuario es más o menos 16%. 16-17% dependiendo de donde uno tome el corte. Los países que estamos tomando como baseline de comparación dan todo sistemáticamente más alto. Entonces, lo que destinan los países que estamos usando en este caso como comparación apoyan más, entendido por esta metodología, como porcentaje del PBI agropecuario que lo que está haciendo la región. Y vamos a tratar entonces de entender de dónde viene ese apoyo para los países de la región. Y para eso nos vamos a concentrar brevemente en el estimado de apoyo al productor. El estimado de apoyo al productor lo que hace es mirar aquellos apoyos que van directamente al productor individual. En este indicador vamos a tener dos grandes categorías. Por un lado tenemos el estimado de apoyo a precio de mercado que son todas las medidas que son distorsivas de precio que o elevan o bajan el precio de un producto para un productor individual. Todas las políticas comerciales, cierres de exportaciones, derecho de exportación en Argentina, todo ese tipo de políticas que afectan el precio percibido por el productor, ya sea subiéndolo o bajándolo. Lógicamente, cuando uno hace eso, también está afectando el precio percibido por el consumidor. Entonces, muchos de los datos que vamos a presentar ahora también pueden ser leídos en manera de espejo por el consumidor. Cuando yo estoy haciendo que el productor perciba un precio más alto que el que regiría en ausencia de esa política, también estoy haciendo que el consumidor perciba un precio más alto, que pague un precio más alto por ese producto. Puedo tener, por supuesto, un montón de explicaciones posibles. Hay economía política en el medio. La metodología no da esas explicaciones, pero sí nos invita a hacer ese análisis para adelante. Y por otro lado tenemos los apoyos directos. Son todos los presupuestos, los apoyos presupuestarios que dan los gobiernos a un productor de manera directa. Entonces, de los tres indicadores grandes que habíamos visto al principio, el estimado apoyo al productor representa el 78% del apoyo total en la región. Prácticamente, es el indicador clave para comprender qué es lo que pasa en la región. La gran mayoría de los apoyos, prácticamente el 78%, corresponden al estimado de apoyo al productor. ¿Y qué hay ahí adentro? Y este es uno de los findings principales, uno de los hallazgos, y ayer Paolo me lo remarcó y Pedro también, así que voy a volver para atrás y decir que en vez de findings voy a decir hallazgos. Este es uno de los hallazgos principales que tenemos otra vez en el trabajo y nos volvimos a encontrar con el mismo número. Nos volvimos a encontrar con el mismo número que en todos los informes anteriores y en todos nuestros estudios. el 75% de los apoyos que reciben los productores provienen de medidas distorsivas de precios. Y ese dato prácticamente no ha cambiado en los 10 años que tenemos siguiendo la iniciativa Grimmonitor. Los apoyos que perciben los productores, tres cuartas partes, provienen de medidas distorsivas de precios. En la gran mayoría de los casos y otra vez sacando el caso argentino son medidas de precio que elevan el precio percibido por el productor en comparación del que hubiese existido en ausencia de eso. Y un 25% restante de este indicador corresponden a apoyos directos. Y otra vez, en términos de tendencia no hemos encontrado diferencia respecto a los últimos años. Creo que es uno de los desafíos, yo no me voy a meter en eso, tenemos un conversatorio con expertos por delante, pero es uno de los desafíos. La región sigue priorizando los apoyos vía precios por encima de los apoyos presupuestarios. Por otro lado, tenemos el indicador de estimados servicios generales que lo que busca medir de alguna manera son los apoyos en términos de bienes públicos para el sector. No es exactamente bienes públicos en el sentido estricto de la palabra, pero permítanme esa licencia para explicarlo. Básicamente es investigación y desarrollo, sanidad, infraestructura, todas las políticas presupuestarias que yo no puedo identificar un productor como el destinatario particular de esa recepción, sino todo el sector en general. Lo que vamos a ver primero es otra de las caracterizaciones que nos pareció importante, es que hay una gran variedad en la composición de cómo gastan los países. la barra azul es investigación y desarrollo, por ejemplo, la barra gris es infraestructura. No hay una uniformidad de criterio entre los países de la región respecto a cómo gastan en servicios generales. Tenemos el caso de Brasil donde el 90% corresponde a investigación y desarrollo o casos como Chile o Belice donde infraestructura es la principal variable. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante cuánto gastan los países en términos del gasto agropecuario de bienes públicos pero lo que nos encontramos es una gran variedad de situaciones al interior de cómo gastan en términos de bienes públicos. ¿Y cuánto representan los bienes públicos respecto al gasto público agropecuario total? Si yo miro todo el gasto presupuestario los países de la región gastan aproximadamente el 55% en bienes públicos. Eso es una gran noticia para ser positivos también en alguno de los hallazgos. El 55% del presupuesto de los países de la región que destinan al sector agropecuario corresponde a bienes públicos y si usamos el benchmark de comparación de los países que habíamos puesto es sistemáticamente más alto que eso. Los países que estamos usando como baseline de comparación priorizan los apoyos directos al productor en vez de bienes públicos. Hay un montón de explicaciones hay un montón de trabajo para hacer de por qué es esto pero los países de la región priorizan la inversión en bienes públicos sectoriales. Entonces si miramos el gasto público en general la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es bueno independientemente de en qué gastan mucho o gastan poco nuestros países en el sector agropecuario y creo que este gráfico es uno de los que más nos gustó también cuando estábamos haciendo el trabajo que es bueno olvidémonos un ratito de la metodología usemos la metodología para la categorización de apoyos directos y servicios generales y veamos cuánto es el total presupuestario. Las medidas distorsivas de precio tienen una gran ventaja para los países que son fáciles no cuestan dinero no son fáciles pero no cuestan dinero o sea puedo poner y posteriormente si yo pongo un derecho de importación también sean recaudatorias y sean fáciles de cobrar entre comillas y asumiendo un montón de cosas en el medio. El gasto público agropecuario entendido como servicios generales más apoyos directos representa el 5% del PBI de la región si se recuerdan el gráfico original habíamos dicho que el apoyo total era 16% entonces tres cuartas parte del apoyo total sigue siendo medidas de distorsión de precio 5% corresponde a gasto presupuestario y acá sí se nota fuerte la diferencia con el resto de los países en comparación entonces la región hace bien en priorizar bienes públicos pero en términos presupuestarios está invirtiendo poco en relación al tamaño del subsector agropecuario entonces en relación al tamaño del sector agropecuario la región está invirtiendo poco de su presupuesto y sabemos por investigación que hemos realizado creo que Gustavo Enríquez quería llegar pero no pudo llegar por un tema de vuelos que la inversión en bienes públicos tiene un mayor retorno y un mayor impacto respecto a la inversión en apoyos directos redireccionar el 10% del gasto de bienes privados puede aumentar el ingreso agrícola hasta en un 5% estamos trabajando para actualizar este estudio que realizamos hace también unos cuantos años atrás pero tenemos evidencia de que la inversión en bienes públicos tiene mucho mayor retorno que la inversión en bienes directos lógicamente otra vez no me voy a detener mucho acá pero la contracara de la distorsión de precios sobre todo por apoyo a precio de mercado es que los consumidores pagan mucho más por sus bienes de lo que hubiesen pagado en ausencia de esa política entonces la lectura que hacemos para los productores también es una lectura para el estimado de apoyo al consumidor el estimado de apoyo al consumidor nos muestra cuánto más pagan los consumidores son una salvedad técnica esta metodología mide el consumidor en primera instancia en la puerta de la finca no me muestra nada de lo que pasa en términos de la cadena en la distribución o en lo que pasa en la puerta del supermercado y un montón de cosas que esta metodología no mide pero es como el primer punto de partida de ahí para arriba pasan un montón de cosas más con el correr del tiempo nos fuimos haciendo otras preguntas como AgriMonitor y es bueno una vez que tenemos todos estos indicadores y que trabajamos ¿cómo se relacionan si existe alguna relación entre los apoyos específicos a nivel producto y a nivel sector con las emisiones de gas de efecto invernadero? Dicho mal y pronto ¿los países están apoyando más a los sectores que más emiten o no? Esa es la pregunta que queríamos hacernos no es una pregunta de evidencia causal de ninguna manera simplemente quisimos hacer una correlación amplia con la base de datos que tenemos y con la información que tenemos y la respuesta que nos encontramos es que no hasta ahora no nos hemos encontrado ninguna relación ninguna correlación entre los apoyos específicos por producto y lo que emiten acá hay un gráfico que lo muestra muy claro que lo hace la gente de Uruguay la gente de OPPIPA que va a estar en el conversatorio también podemos ver que Uruguay dedica sus apoyos específicos sobre todo al sector de pollo leche papa por ejemplo pero no son los sectores que más emiten por ejemplo el sector ganado vacuno lógicamente que es el que más emite es el quinto en lugar de apoyo entonces uno de los resultados que nos encontramos es no vemos una correlación específica e insisto en la palabra correlación porque no quiero hablar de ninguna manera de causalidad pero otra vez como decía un profesor mío una correlación siempre es un buen punto de partida para un trabajo más amplio y finalmente para cerrar con el correr de los años también incluimos otro sector que es el sector pesquero y empezamos a trabajar con el estimado apoyo a la pesca el estimado apoyo a la pesca busca de alguna manera replicar lo que hacemos con el sector agropecuario específico para el sector pesquero y nos muestra el apoyo directo a los individuos y a los pescadores al servicio general del sector y a la recuperación de costos que son todos los costos que les cobran los estados a los pescadores si es que tienen que tener algún permiso si es que yo tengo que pagar algo para poder acceder al sector pesquero de ese país y lo que podemos ver primero que en el sector agropecuario podíamos sacar algunas caracterizaciones generales los datos del sector pesquero son muchos menos son muchos menos la disponibilidad de datos y la disponibilidad de información y la variedad de situaciones es mucho más grande tenemos países que apoyan muchísimo el sector de servicios generales pesquero caso Argentina caso Colombia caso Bahamas o Perú y países que apoyan mucho a los productores de manera directa es decir proveyendo una red proveyendo una barca proveyendo ese tipo de cuestiones entonces en términos de pesca lo que nos encontramos es casi un no resultado de alguna manera pero que también es un resultado en sí mismo que es hay una variedad grande de situaciones y me voy a adelantar ya a las conclusiones para ir cerrando porque debo estar con lo justo vamos a las conclusiones los apoyos representan un sector bajo del PBI agropecuario 1.3% del PBI total del PBI agropecuario 16% y principalmente los apoyos provienen de distorsiones de precio de mercado y por último el 5% el gasto el gasto público agropecuario representa el 5% del PBI agropecuario que es bajo comparado con los países que usamos de comparación como dijimos no observamos todavía correlación entre los apoyos y las emisiones de gas de efecto invernadero por producto tenemos mucho trabajo para adelante por hacer y ese es uno de los desafíos en cuanto a la generación de información y de análisis el estimado apoyo a la pesca presenta niveles muy distintos entre los países relevados tenemos un desafío grande de calidad y disponibilidad de información en el sector pesquero que es uno de los que más está creciendo en comparación con el sector agropecuario existen oportunidades de aumentar la participación del gasto público agropecuario en el gasto total y direccionarlo a bienes públicos o externalidades positivas sabemos que los países tienen poco espacio fiscal entonces creemos que es importante direccionar ese gasto en relación al tamaño del sector agropecuario de la importancia y en el lugar que tengan más impacto y por último hay espacio para profundizar en el uso de datos y ampliar los alcances de la metodología hasta acá hemos podido llegar a este punto pero creemos que hay espacio para incluir la medición la adaptación al cambio climático dimensiones como seguridad alimentaria algunas cuestiones de género nada de todo eso hoy la metodología puede dar respuesta es una metodología que se creó hace muchísimos años eran otros desafíos eran otros momentos y creo que parte del trabajo que queda para adelante es poder incluir estas dinámicas y estas dimensiones por lo menos es cuando cuando hablamos de qué sigue para los próximos 10 años pensamos que estos son uno de los desafíos los invitamos a descargarse la publicación no sé si cumplí con el tiempo y probablemente me pasé pero tenemos tiempo para espacio de preguntas y respuestas muchas gracias Gonzalo bueno abrimos el espacio de preguntas si es que hay alguien del público que quiere hacer una pregunta puede levantar la mano y quienes están conectados por Zoom pueden escribir la pregunta en el chat y las vamos a leer acá en la sala quizás podemos comenzar con las preguntas del chat para romper el hielo Natalia hola ¿se escucha bien? sí bueno primero que todo le damos las gracias a las 410 personas que están conectadas en Zoom y bueno desde el público tenemos una pregunta que dice ¿cómo este informe puede aportar al avance de políticas agropecuarias a nivel internacional? muchas gracias por la pregunta creo que en ese sentido es importante otra vez voy a retomar el punto que levantaba Pedro en sus comentarios iniciales hacer un seguimiento de políticas agrícolas no puede ser un esfuerzo individual de las distintas organizaciones los datos que nosotros generamos luego los usa IFPRI los datos que usa IFPRI los usamos nosotros los datos que genera el Banco Mundial luego nosotros los usamos y así sucesivamente eso tiene que ser un trabajo de manera conjunta porque es imposible cubrir todos los países del mundo entender las dinámicas entender las tendencias y de esa interacción entre las distintas organizaciones surgen mejores ideas surge una validación cruzada nosotros todo el tiempo estamos validando nuestros informes con gente de otros organismos con académicos externos con un montón de personas entonces creo que lo que hace es poner información datos concretos sobre la mesa y con una metodología estandarizada de comparación así como la metodología tiene un montón de cosas que a mí no me gustan y nos peleamos y decimos tiene una gran gran ventaja que es que nos permite estandarizar estandarizar te permite comparar y te permite comparar con otros países y a lo largo del tiempo con un montón de salvedades con un montón de asteriscos con un montón de problemas pero si no podemos medir no podemos comparar entonces la metodología uno la tiene que leer como cuando se toma un medicamento entonces de la misma manera que yo presenté el estimado de apoyo al consumidor yo siempre arranco diciendo bueno cuidado con esto porque es el consumidor en la puerta de la finca y no puedo tan linealmente decir que el consumidor paga tantas veces bueno pero aún así me está dando información de cuánto es el punto de partida de alguna manera entonces me parece que ayuda a llevar adelante la discusión en ese sentido en poder que los países de la región entiendan con una multiplicidad de políticas distintas unificarlas con un criterio específico y entender otra vez creo que el gráfico que vimos de distribución de servicios generales también da mucha información nos muestra que tenemos una variedad enorme de situaciones al interior de la región países que invierten muchísimo en servicios en investigación y desarrollo otros que priorizan el control de sanidad otros que priorizan infraestructura lógicamente debe tener que ver con con qué estadio de desarrollo se encuentra el país no puedo unificar pero si nos pone todas estas discusiones sobre la mesa y otra vez nos ayuda a pensar en cómo hacer más impacto con el dinero que es escaso en la región en la región y en todo el mundo entonces nos obliga a nosotros a pensar concretamente cuál es el impacto que pueden generar con el presupuesto escaso que tenemos Primero muchísimas felicitaciones Agrimonitor por estos 10 años una década felicitaciones pero también por la evolución del Agrimonitor y antes de hacer una pregunta quisiera contarles una anécdota en el año 2013 2014 hace más de 10 años Pedro estábamos con nosotros en ese momento estaba Héctor Malarín como jefe de división Pedro yo Sergio Ardila Gabriel Montes nos llamaron del gobierno de Colombia que teníamos que hacer una presentación al ministro de Agricultura al jefe del departamento nacional de Planificación Nacional ministro de Hacienda para ver cómo el banco podía apoyar al sector agropecuario de Colombia hubiéramos querido tener Agrimonitor en ese momento pero si teníamos los conceptos de Agrimonitor yo recuerdo mucho que una parte de la presentación Héctor que la hizo puso rojo amarillo y verde rojo bien privado amarillo en transición y verres bienes públicos ese gráfico para mí fue un poco si bien el profesor yo si no fue muy mentor por ese gráfico esa descripción fue muy importante para decir hay que meterle fuerza a la gente era una anécdota pero creo que fue muy importante ese momento para ver la importancia y la relevancia que tenía Agrimonitor el punto Rondin o Paolo es se habla mucho ahora de la repurposing reformular los subsidios para bienes públicos o para cambio climático etc en la presentación se habla que el 75% es no apoyo presupuestario entonces nos queda un 25 y pico y le quito el sector público me quedará o sea los servicios generales me queda bien poquito de reformular apoyo presupuestario entonces es ahí donde yo me pregunto si bien hay que corregir los precios y eso sin duda pero de cambiar subsidios cómo convencemos qué tanta fuerza tenemos para convencer a un ministro de finanzas si es poquito lo que podemos reubicar en apoyo presupuestario capaz algo para pensar gracias yo lo que quiero rescatar es que César me hizo una pregunta muy fácil para la presentación yo creo que es una de las dinámicas interesantes y las dimensiones que tenemos que pensar mi respuesta hacia eso es algo de lo que hablábamos ayer con Pedro y lo que hablábamos al principio porque voy a contar una infidencia teníamos parte de la presentación diciendo tenemos que aumentar el gasto público agropecuario y la realidad es que sí nos gustaría estamos todos en el sector agropecuario para nosotros es muy obvio decir tenemos que subir el gasto público agropecuario estamos todos en el sector y es fácil para nosotros convencernos el problema es convencer a los demás que no están en este sector o aumentar la torta pero la realidad es que la pregunta y la respuesta a esa pregunta es tenemos que llevar ese número al menos que tenga relación con el peso que tiene el sector para la región si tenemos que es el 5% del PBI agropecuario la parte presupuestaria bueno por lo menos llevémoslo donde está el número en el peso del sector si tenemos que es el 7% del PBI general por lo menos ni siquiera estoy hablando del PBI agrícola bueno ese debería ser nuestro benchmark de comparación entonces si sabemos que es bajo sabemos que las necesidades son múltiples en la región entonces es fácil para nosotros desde la agricultura decir o desde el sector agropecuario deberíamos invertir más en nuestro sector cuando hay infinidad de situaciones en agua sanidad seguridad social hay un montón de cuestiones que están sucediendo entonces entendemos que hay un montón de sectores prioritarios al mismo tiempo pero nosotros decimos bueno ok es bajo pero aunque sea tengamos como benchmark llegar a ese punto y tengamos la discusión al mismo tiempo del repurposing no estamos diciendo no la tengamos pero tengámosla mientras desde manera dinámica mientras aspiramos a llegar a ese punto pensemos cómo podemos llegar de la mejor manera posible a ese punto o al menos eso es lo que yo intentaría contestar a esa pregunta quería digo nomás complementar para para César hay dos palabras que Gonzalo usó mucho una es promedios y otra heterogeneidad entonces es el caso a caso puede hacer que eso que tú mencionas César sea mucho más de ese 5% y se convierta en algo una herramienta de política que se pueda manejar a nivel de país Muchas gracias Gonzalo y Gonzalo pasamos una pregunta más si tienen que pasar a otra cosa corto no hago la pregunta una pregunta adelante ok no el tema de repurposing eso está siendo empujado muy fuerte y hay una gran confusión primero cuántos son subsidios definidos por el WTO o la OMC cuántos son apoyos como los calcula el OECD primera gran confusión segundo hay un montón de cosas que no pueden ser repurposable porque son apoyo al consumidor o sea o tengo la protección o no la tengo los apoyos o vienen del bolsillo del consumidor o vienen del bolsillo del contribuyente lo que viene del bolsillo del consumidor no es repurposable porque o lo tengo o no lo tengo entonces el tema me parece más importante y creo que sería y lo voy a decir yo al final pero ya que estoy aprovecho y me gano unos minutos extender la discusión fuera del sector agropecuario vos lo dijiste o sea tenemos primero todo el tema de seguridad alimentaria y nutricional no es la parte agropecuaria es toda una otra serie de temas y ahora tenemos los sistemas agroalimentarios y tenemos la bioeconomía muy bien ¿qué se está gastando? ¿cuáles son los apoyos en estas dimensiones más amplias? y ahí sí poder pensar cómo reorientar el gasto público que no es solo el gasto público agropecuario es el gasto público en protección social es el gasto público en nutrición es el gasto público en infraestructura con lo cual eso sería fundamental para toda la región después voy a expandir un poquito más perfecto muchas gracias gracias Gonzalo ahora pasamos al conversatorio el rol de la política pública agrícola desafíos para la próxima década invito al escenario a Carmine Paolo de Salvo especialista senior en desarrollo rural del BID quien moderará este panel y también a nuestros panelistas aquí presentes Valeria Piñeiro representante regional para América Latina y el Caribe del International Food Policy Research Institute y Eugenio Díaz Bonilla Senior Research Fellow del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y de manera virtual se van a ir conectando Diego Arias Practice Manager de Agricultura para América Latina y el Caribe del Banco Mundial Dalila Cervantes Godoy Analista de Política Agropecuaria de la OCDE Verónica Durán Directora de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria de Uruguay y Rubén Flores Ex Ministro de Agricultura de Ecuador y Decano de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Bienvenidos y Paolo te cedemos la palabra Bueno de nuevo buenas tardes y bienvenidos de nuevo así que vamos a tener un poco de panel de conversación después de la presentación que hemos tenido y del debate que de alguna manera empezó un poco ya al final de la presentación así que si les parece empezamos con Dalila que está conectada Dalila Cervantes de la OCTE que es una colega que ha trabajado muchísimo con nosotros en el marco del consorcio y que conoce muy bien la región y que ha ido implementando muchas de las de los análisis para la región análisis de políticas agropecuarias así que Dalila básicamente basándote un poco en tu experiencia quisiéramos saber un poco qué opinas de los datos que presentamos y cuáles son los aspectos que más te llamaron la atención y por qué gracias muchas gracias Paolo antes que nada pues muy buenas tardes todos ustedes espero que estén disfrutando de esta interesante conferencia quisiera agradecerte Paolo y agradecer a todo el equipo de AgriMonitor por la invitación es un evento pues muy muy interesante muy bueno felices 10 años vale la pena este esfuerzo de verdad que yo recuerdo muy bien las conversaciones iniciales que tuvimos hace muchos años aquí en la OCDE con todo el equipo y con todos los diferentes organismos internacionales y me da mucho gusto ver este resultado tan importante y tan interesante para poder tener el diálogo con hechos sobre las diferentes formas de tener política pública agropecuaria también la colaboración ha sido fenomenal de eso no puedo también negarlo muchísimas gracias y espero que continúe así como ustedes saben la OCDE cada año lleva a cabo un estudio en donde hacemos los cálculos de estos indicadores para 54 países no sólo de América Latina pero de todo de manera global de América Latina nosotros hacemos seis países solamente y que son bueno Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica y México y bueno ver que el trabajo de ustedes se complementa pues es es fundamental y es excelente para nosotros sobre sobre los resultados de este análisis yo creo que algo muy interesante e importante es el tipo de apoyo público al sector agropecuario entonces cuando vemos cuando lo observamos en dos grandes áreas cuando vemos lo que se denomina el apoyo a los precios de mercado observamos que siguen siendo la principal fuente de apoyo y esto ya lo había mencionado anteriormente Gonzalo cuando hablaba sobre que son las políticas más fáciles entre comillas y menos costosas entre entre comillas también para para una para un gobierno es muy fácil crear una regularización una regulación para establecer aranceles por ejemplo a la importación o para establecer precios mínimos en algunos casos entonces desde el punto de vista de desde el punto de vista como como hacedor de política como gobierno pues tiene una razón de ser y curiosamente ustedes pensarían que solo pasa en los países pobres en este caso con menos ingreso en el caso de América Latina que en los países ricos con los altos ingresos en el caso de los países OCDE pero no también los países OCDE de alto ingreso utilizan perdón el apoyo a través de los apoyo a los precios de mercado por ejemplo Japón Corea Noruega y muchas y muchas Suiza que también apoyan de esa manera claro ellos tienen la otra gran parte que es la presupuesto público que es enorme que es en cantidad de veces que ustedes que no tiene nada que ver con los datos que ustedes arrojan en este estudio la cantidad de apoyos vía gasto público para los países ricos de la OCDE o los a más alto ingreso es excepcionalmente grande y eso lo pueden ver ustedes en nuestros estudios que hacemos en el Monitoring and Evaluation que se hace cada año entonces eso es lo primero que resalta claro no se puede generalizar eso tenemos que considerarlo siempre cada país es único y tiene sus propias prioridades y propias características pero de manera general podemos ver que esto es un aspecto interesante lo otro es lo que se estuvo hablando ya el gasto público y que en dónde está el gasto público y qué tan pequeño es aquí yo no quisiera que nos tomáramos muy en serio esta parte de que vamos bien en el sentido que más del 50% del gasto público está en bienes públicos en servicios generales porque es bien poquito de verdad cuando se compara con los países OCDE de alto ingreso los niveles de apoyo a los servicios generales han sido fundamentales a lo largo del último siglo y el nivel de comparación no tiene nada que ver de América Latina y sus niveles de desarrollo contra los niveles de desarrollo cuando se comparan con países OCDE entonces aquí hay que considerar este aspecto es muy poco lo que se invierte en bienes públicos y me refiero a todos los que se mencionaron anteriormente que tiene que ver con investigación y desarrollo pero no solo investigación y desarrollo para que queremos una nueva tesis terminada en una en una en la librería o en la biblioteca sin que nadie la utilice necesitamos llevar ese conocimiento al productor y eso es extensionismo y asistencia técnica y muy pocos países tienen bien desarrollado todo un sistema de innovación agropecuaria que incluye todos estos aspectos entonces comparado por ejemplo con Europa o comparado por ejemplo con Estados Unidos o con Canadá o con Japón entonces cuando realmente nos salimos un poquito del continente y nos comparamos con el resto sobre todo países que queremos imitar pues bueno en el sentido de apoyo entonces bueno tenemos que observar que nuestros puntos de comparación son muy bajos nuestros niveles de desarrollo pues son muchos más bajos y se requiere muchísimo más inversión que es la de una de las cuestiones de las que se mencionaron hace un momento entonces sí es muy buena es una buena digamos un buen resultado que el 55% del gasto público esté en los bienes públicos o en los servicios generales pero sigue siendo muy relativamente muy pequeño y es ahí donde yo creo que es uno de los retos hacia el futuro porque ahí hay que agregarle la parte de cambio climático y de adaptación y de mitigación al cambio climático y bueno con esos dos grandes aspectos termino mi intervención Muchas gracias Dalila y la verdad que personalmente estoy muy de acuerdo con lo que estás proponiendo y aprovecho me robo 30 segundos del panel para también ampliar sobre un punto que es no solo nosotros y Gonzalo rondinone antes todo el mundo lo llama rondi así que no sé pero estamos con mucha gente conectada así que lo llamo Gonzalo hemos presentado datos que son sobre todo datos de monitoreo y de cuantificación no son datos de evaluación y eso es una parte fundamental de complemento del trabajo y tal vez la parte más interesante y la parte más importante al final que es la evaluación del gasto y la calidad del gasto y la efectividad del gasto y esto se hace no se hace con el agrimonitor el agrimonitor es una etapa digamos de base de prerequisito para luego poder hacer análisis de evaluación que pueden ser análisis de evaluación agregadas como hemos hecho algunas y como estamos haciendo también en el marco del estudio del flagship de productividad y todos los análisis de calidad y efectividad del gasto público que se hacen en el marco de las evaluaciones de impacto están en la sala Lina que ha estado liderando ese tema por muchos años y la plataforma de agrimonitor muestra también todos esos estudios hay otras personas en la sala Maya que está trabajando mucho en esos temas también otros colegas y amigos que están en la sala no voy a nombrar todos sino me voy a hacer algunos enemigos pero hay mucha gente que ha estado trabajando con esos temas y nosotros tenemos también un trabajo institucional con varias instituciones en la región resalto uno porque de nuevo veo gente en la sala que estamos haciendo con el INEA de Uruguay y que esperamos publicar pronto para contribuir también a esta literatura y después de haber abusado del tiempo como moderador poco democrático paso a la palabra a Valeria y te pediría por favor que nos ayudes a entender de parte del IFPRIN que justamente es un Food Policy Research Institute que nos cuentes un poco cómo este tipo de datos te pueden ayudar o pueden ayudar al IFPRIN para llevar adelante su agenda de investigación Muchísimas gracias Paola y muchísimas gracias a todos y disculpas estoy un poco afónica no estoy enferma solo afónica así que suena un poco un poco más raro mi tono de voz de lo usual antes de contestar tu pregunta me gustaría terminar ya que la mía no es de tanta de discusión terminar con la pregunta que empezó César y comentó Eugenio aunque el gasto sea pequeño en términos absolutos lo que importa y la manera de convencer o de tener un diálogo con los policy makers es la eficiencia entonces cuál es el objetivo que tenemos ahora si lo que estamos hablando es de sostenibilidad ambiental el mayor uso digamos de apoyo es sobre insumos a los fertilizantes bueno ese realmente no sería el mejor uso en términos de ese objetivo así que no tanto es también el tamaño sino como cuál es el objetivo final y después de esto me gustaría en realidad el IFPRI somos contribuidores pero al mismo tiempo somos usuarios del AgriMonitor así que en realidad me gustaría realmente resaltar tres puntos pero es más que nada para resaltar las virtudes y de alguna manera agradecer a AgriMonitor y a todo el equipo en el trabajo que han realizado en estos 10 años este tipo de datos y de trabajo realmente lo que ayuda no solo es una herramienta pero también trae múltiples funciones críticas que pueden ayudar en la evaluación y el diseño de las políticas y prácticas agrícolas también entonces el primer componente es que es un proceso de evaluación consistente al mantener estándares uniformes de recolección y análisis de datos podemos realmente seguir con precisión el progreso y evaluar el impacto de los programas de apoyo agrícola a largo del tiempo además es un conjunto de datos que funciona también como un fin en sí mismo es un repositorio de información valiosa que respalda la toma de decisiones informadas y el desarrollo de políticas con lo que ayuda a proporcionar una base sólida para comprender las condiciones actuales y también pensar en cómo movemos hacia el futuro la otra es la representación de la evolución a lo largo del tiempo como ustedes lo han dicho tienen 14 años ya con lo que ayudan muchísimo a poder hacer el análisis mirando no solo a eso sino a las tendencias identificar los cambios en la productividad agrícola y medarle efectividad de las intervenciones de alguna manera y otro punto importantísimo de este tipo es que nos permite también una comparación significativa entre países nos va a permitir tener puntos de referencia en el apoyo entre diferentes países proporcionar también información sobre mejores prácticas y áreas que necesitan tal vez mejora y por último como los países apoyan al sector agrícola es esta composición que también mencionaba Gonzalo anteriormente y también las diferencias de enfoques que una región tan heterogénea tiene entonces manteniendo todos estos digamos como dimensiones de lo que representan estos datos realmente nos va nos ayuda en la identificación de estrategias exitosas que es lo que funciona en un país a diferente de otro para después poder también ponerlo en contexto todas estas lecciones aprendidas las podemos poner en contexto a otros países pero ya con todas estas cosas entonces tenemos la dimensión de tiempo dimensión de diferentes países diferentes características nos ayudarían entonces al diseño de políticas en el futuro el segundo es algo que mencionó anteriormente pero es la contribución al consortium del Ag Incentives que como bien dijo lo representan el BID la FAO la OSD que está acá presente también el Banco Mundial y también el IFRE esta base cubre 90 países de los cuales 26 acaban de decir que parten digamos del trabajo de ustedes y la gran importancia también es que esta base de datos cubre el 90% de la producción global con lo que de alguna manera por más que no tenemos la representatividad de todo el mundo estamos diciendo bueno no estamos tan mal estamos realmente cubriendo el 90% con lo que con todos estos indicadores nos ayudan a entender cómo funcionan las políticas cómo se están relacionando esos incentivos al sector de alguna manera vamos por buen camino el último punto es que como usuario de esta base de datos se usa también como un insumo para otro tipo de metodologías y análisis en nuestro caso desde el IFRI trabajamos mucho con modelos de equilibrio general donde esto pasa a ser un insumo dentro del resto del análisis uno de los ejemplos que tengo es un trabajo que estamos haciendo justamente con el BID con el departamento de comercio con Paolo Giordano en el cual el Ag Incentives es parte de esto el estudio cubre las oportunidades comerciales de la región bajo dos disruptores que observamos que es cambio climático y cambio de la geopolítica ese es un caso clave en el cual partimos de este tipo de insumo y el segundo puede ser otro que estamos haciendo desde el IFRI también que es relacionado con esta redistribución del apoyo que sin estos datos no podríamos ni siquiera haber comenzado muchas gracias Muchas gracias Valeria la verdad que es muy muy clara tu respuesta y creo que creo que ayudan a aclarar el camino hacia adelante también así que muchas gracias y pasamos de nuevo al virtual con Diego Arias que es el Practice Manager de Agricultura del Banco Mundial para América Latina y el Caribe él también un viejo conocido del BID y de las iniciativas de análisis de política agropecuaria en la región y Diego primero agradecerte porque lo hago en público porque desde que estás al frente de la división y creo que Pedro que está apoyando lo que estoy diciendo en la sala está de acuerdo que has impulsado mucho la coordinación entre las dos instituciones en la región en los temas agropecuarios y de sistemas alimentarios y en particular has empujado la colaboración sobre este tipo de análisis y este tipo de diálogo con los países y también en algunos casos con análisis a nivel subnacional así que nada quisiéramos tener un comentario tuyo sobre la utilidad de este tipo de trabajo y de la coordinación también que tenemos y que tal vez tendríamos que tener aún más entre nuestras instituciones gracias gracias Pablo gracias colega Almit por invitarnos me gustaría resaltar la disposición del equipo del BID a colaborar y coordinar en este trabajo de análisis de políticas públicas mencionaron al profesor Joslin pero también me gustaría mencionar a colegas del BID que fueron muy importantes para el agromonitor y ahora que estamos celebrando 10 años como Héctor Malarín como Juan Carlos Martínez como Paul Trápido creo que Paul está conectado así que un gran saludo a ellos también y agradecerles por esta herramienta hay para saber la utilidad del agromonitor no hace falta más que mirar a los países que no tienen estos datos nosotros trabajamos en regiones en África en Asia con países que no tienen este tipo de información y les puedo asegurar que contar con herramientas como el agromonitor y este tipo de bases de datos hace una gran diferencia en el momento de entablar un diálogo de política pública sobre el sector César Falcón y acaba de mencionar el caso de Colombia y desde el Banco Mundial buscamos justamente en América Latina y el Caribe completar información actualizarla pero también expandir el tipo de análisis y buscar innovaciones en cuanto análisis adicional me gustaría mencionar que estamos trabajando con los colegas del BID en un trabajo a nivel subnacional que Paolo mencionó y me gustaría darles un poco de detalles pero en cuanto a innovaciones nosotros en esta agenda de cómo reestructurar hacer el repurposing de los apoyos con el IFPRI y otros colegas hemos buscado modelar cómo diferentes cambios en el tipo de apoyo tiene impactos en variables ambientales como emisión de gases pero también en salud humana a nivel mundial los estimados de la OSD y del agromonitor muestran que el cultivo con el mayor apoyo en cuanto a porcentaje del ingreso de agricultores es el azúcar que es el producto más nocivo para la nutrición humana de los que se apoyan entonces hay también un gran trabajo de modelaje que estamos buscando hacer a nivel nacional pero también a nivel global y algunas publicaciones en ese sentido el otro tema que se mencionó en la presentación adicional es que América Latina depende mucho del apoyo vía precios la tendencia a nivel mundial es que los países de la OSD vienen bajando su dependencia en apoyo vía precios mercado y América Latina lo mantiene y en muchos países se han aumentado entonces vamos por mal camino o por lo menos no en el camino correcto en ese sentido y lo que estamos haciendo ahora también junto con el colega del BID es cómo hacer esa transición de apoyo y aprecio al mercado apoyos directos apoyos a bienes y servicios públicos lo cual representa un costo fiscal para los gobiernos y hacer esas estimaciones y ayudar a los gobiernos a poder tener esa visión de mediano o largo plazo es un análisis adicional interesante pero volviendo al tema de subnacional que creo que es una gran innovación y expansión nosotros en Brasil con el BID vemos que muchas de las políticas de apoyo al agro se hacen a nivel subnacional y no solamente en Brasil en Argentina en México en Perú en Colombia y entonces es muy importante tener esa dimensión la OSD publica en su cooking book los diferentes programas y regulaciones que contempla en análisis de los estimados y en teoría los apoyos a nivel subnacional se deberían contar pero en la realidad no se incluyen entonces vemos en diferentes estados por ejemplo en Brasil que hay una gran diferencia sobre todo en esta parte ambiental por ejemplo Brasil requiere un cadastro ambiental a los agricultores para beneficiarse de subsidios federales pero los apoyos federales estatales que son los que apoyarían al agricultor a poder acceder a esos subsidios no se están dando entonces poder hacer ese análisis subnacional es clave para el diseño de nuestros proyectos de nuestras políticas con estos gobiernos subnacionales y bueno hay mucho trabajo creo que por hacer por ahí así que el agromoitor veo que tiene todavía un gran futuro por delante en cuanto a esta parte subnacional finalmente para mí es importante poder continuar innovando y colaborando con con INFRI con la OSD con los colegas de otras instituciones pero para mí la sostenibilidad va a depender de los países la OSD no hace este trabajo solo nosotros hemos dependido como Banco Mundial mucho de consultores pero acá es un trabajo con los ministerios de agricultura que tengan el interés de actualizar estos estimados, de mejorarlos que es lo que le va a dar realmente el empuje al uso de estos números para las reformas que se tienen que hacer. Muchas gracias y Pablo por la invitación. Muchas gracias Diego y muy interesantes los puntos que mencionas, agrego también que estamos haciendo el análisis a nivel subnacional en Argentina y esperamos también publicarlo en los próximos meses. Veo a Daniel y Karina que han estado colaborando y de alguna manera impulsando también este trabajo en Argentina. Yo lo veo, ustedes conectados no lo ven, pero están acá en la sala y creo que también en Brasil estamos avanzando con esto y tal vez otro lugar donde esto tiene sentido es México, es un país país muy grande y muy y muy diverso y tal vez es algo que deberíamos estar mirando. En cuanto a la colaboración con los ministerios justamente me abres la 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 puerta para los próximos los próximos panelistas que justamente son representantes o han sido representantes importantes de los gobiernos con los cuales hemos trabajado. El primero es Rubén Flores que ha sido ministro de agricultura en Ecuador y con el cual hemos trabajado la verdad muy bien en hace algunos años en los análisis de políticas agropecuarias y que le paso la palabra preguntándole un poco de contarnos del lado de justamente de rol que tenía como ministro de cómo se usó el análisis que se hizo en su momento en Ecuador y cuál fue digamos la utilidad que ha tenido para puertas adentro en la gestión del gobierno cosas que a veces nosotros no no vemos y que tal vez sería útil en la medida de lo posible contarnos. Gracias Paolo, permíteme enviarles un saludo fraterno y muy caluroso a todos los panelistas, a los participantes vía virtual de este evento y también quienes están en Washington presencialmente, ¿no? Qué rico vernos nuevamente Dalila, Eugenio, Valeria, Diego, creo que es importante, pero sobre todo también aparte de saludarles a todos y a todas, también agradecer esta oportunidad. Diez años, como decía Pedro, es mucho que contar, pero creo que lo más importante son los próximos diez años, así que me parece que eso también implica un esfuerzo grandote, así que un saludo especial, especialmente a los, como decía el Paolo a los viejitos, ahí le veo compartiendo a Eugenio esta, este, este esfuerzo grandote, así que un abrazo grandote. El tercero es simplemente tres líneas de, de un esfuerzo importante para un tomador de decisión de lo que implica el tener esta calidad y esta información en términos de base de datos. Y en el común popular, nosotros siempre decimos dato mata relato. Y creo que este es un elemento central desde los tomadores de decisión, porque finalmente, Paolo, cuando uno tiene una experiencia de asumir una responsabilidad como esas, lo primero que hace es entender que tiene que construir dos tipos de estrategias. El primer tipo de estrategias es apagar incendio, ¿no es cierto? Y el segundo tipo de estrategia es consolidar realmente la estructuración de una política pública seria o dejar por lo menos algunos pilares que permitan consolidar eso. Y para las dos estrategias te sirve la información que trabaja Agrimonitor. En el caso de la estrategia de apagar incendios, ¿no es cierto? Todo el tema de la fijación de precios mínimos de sustentación en el Ecuador tiene una respuesta importantísima cuando utilizas los análisis de Agrimonitor y puedes explicar que si bien el apoyo al productor es importante desde la perspectiva de los resultados, no necesariamente todo ese apoyo llega al productor directamente y eso es parte de lo que la metodología, digamos, tiene que ir profundizando, ¿cierto? Mucho de ese apoyo termina quedándose en los diferentes eslabones de la comercialización, de la formación de precios y que finalmente eso permite dialogar con los sectores de productores, con las organizaciones para poder identificar realmente si este tipo de políticas de apoyo mínimo a precios de sustentación puede ir en la dirección correcta y valorar realmente un esfuerzo, ¿no? O sea, una política de esas te resuelve el problema de productividad, yo creo que no y eso me parece que es importante transmitir a través del ejercicio de la utilización de estos análisis. Y en el caso del ejercicio ya a nivel de la construcción y darle una orientación correcta al fortalecimiento de la gobernanza de la política pública, especialmente agropecuario, me parece que es el mayor aporte. ¿Cómo un ministro desde un gabinete puede incidir, como alguien ya lo planteó, en el ministro de Economía para poder garantizar justamente todos los respaldos y apoyos que se requiere para impulsar transferencias presupuestarias en un ejercicio de entender estas típicas soluciones de esquina, ¿no? De que no tienes recursos fiscales, entonces no puedes hacerlo, o cómo priorizar finalmente el esfuerzo de asignar los recursos a ese sector en donde puedes tener mayor impacto. Acabamos de recibir una priorización para el caso del Ecuador, en donde se define como esfuerzo el rol que tiene la inversión en el sector agropecuario para poder consolidar una reactivación económica y una salida hacia el crecimiento, y eso me parece que es importante. Entonces, el tercer elemento que quería trabajar es que también ya lo mencionaron, pero creo que es importantísimo entender cómo uno puede hacer el uso del análisis comparativo entre las diferentes heterogeneidades y países. Creo que eso es una de las cosas más ricas que uno como tomador de decisión puede usar en términos de valorar cómo incidir con la política pública a través de esta información. Y finalmente, me parece que es importantísimo, y ahí Valeria lo acabo de apuntar, es cómo logras realmente valorar el esfuerzo de contar con una base de datos que te permita ir articulando, especialmente en el caso del Ecuador, cuando, por ejemplo, el último dato formal de un censo agropecuario es del año 2000. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo un tomador de decisión en el año 2024 sin información asume esa responsabilidad? Entonces, me parece que el tener estos resultados, estos análisis, estos apoyos que impulsa el esfuerzo de AgriMonitor es una señal importantísima para poder garantizar esta cultura de levantamiento de información, esta cultura de uso y entender que justamente estas evidencias puedan garantizar la incidencia en política y también la incidencia en la política pública. Eso me parece que es fundamental en términos de el uso de estas herramientas, Paola. Muchas gracias, Rubén, y creo que la respuesta, de nuevo, fue muy clara y muy concreta desde el punto de vista de alguien que ha estado en la silla del ministro y que se ha enfrentado con los desafíos que este rol presenta. Y pasaría a la a la próxima panelista, que es Verónica Durán, que también es representante de un gobierno, es al momento la directora de la oficina de análisis de políticas públicas agropecuarias, la OPIPA, en Uruguay, y representa una institución con la cual la iniciativa AgriMonitor ha establecido, si lo puedo decir, tal vez una de las colaboraciones más fuertes en la región a lo largo de la de la última década. Así que, primero, un agradecimiento por toda la colaboración institucional de estos años y, segundo, una pregunta para que nos expliques un poco un factor que determinó este éxito de esta colaboración y que tal vez nos estimules o nos empujes a algo más, algo distinto, algo mejor que podríamos hacer en el futuro. Muchas gracias, Paolo. Bueno, el agradecimiento es nuestro porque realmente este esfuerzo mutuo, conjunto, que venimos haciendo junto con AgriMonitor, realmente creo que ese es uno de los factores de éxito, haber podido trabajar juntos mejorando la metodología. Pero les quiero comentar, efectivamente, en el Ministerio de Ganadería en Uruguay, creo que lo que lo que logramos fue generar capacidades internas que nos permitieron generar toda esta disponibilidad de información. Fíjense en que ahora estamos haciendo la cuarta edición de este estudio en Uruguay, o sea que tenemos estimaciones desde 2009 hasta ahora de las estimaciones de los apoyos. Esto es una gran fortaleza para una oficina como PIPA, que es la que asesora directamente a los distintos, o sea, a la administración, a los distintos ministros que han transcurrido en todos estos años, y es una gran fortaleza poder tener esta capacidad interna que nos permite no solamente recoger la información, que es bastante trabajoso, porque ustedes imaginan que requiere una gran articulación dentro del Ministerio y con otros institutos, con otras, con que son los que también ejecutan políticas y ejecutan gasto. Entonces poder tener esa articulación desde el propio Ministerio es una fortaleza, creo que es una de las claves del éxito, y sobre todo al generarse el estudio dentro del propio Ministerio, creo que maximiza las posibilidades de utilización de la información. O sea, el ministro conoce la información desde el minuto en que se está generando, conoce las implicancias del estudio, y tratamos de asesorarlo permanentemente usando la información. Entonces, me parece que ese es uno de los factores de éxito que nos ha permitido tener esta serie de estudios y generar una base de datos tan amplia. Es importante, esto que comentaba recién el señor Rubén Flores, y Diego Arias también lo comentó, el tema de la utilización. ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad que tiene esto en términos de generación de políticas o evaluación de políticas? Para un ministro, para un equipo de, digamos, de gestión de una administración, es fundamental tener el panorama completo de las políticas agropecuarias, o sea, cuantificar, bueno, cuánto es el apoyo que recibe cada uno de los subsectores, dimensionar de alguna medida los efectos de estos apoyos sobre el ingreso de los productores, cuántos son bienes públicos, cuántas son distorsiones a los precios, qué partes son apoyos directos, todo esto tiene implicancias fundamentales para los ministros de agricultura, sin lugar a dudas, pero también para otros ámbitos del gobierno, por ejemplo, lo que tiene que ver con las distorsiones de precios, hay un gran interesado, por ejemplo, en Uruguay, que es el Ministerio de Economía, porque eso afecta muchas veces los precios de los alimentos, y muchas veces los precios de alimentos básicos, de la población, de menores recursos, entonces esto realmente es información relevante que se usa a nivel de Uruguay, no solamente en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sino a nivel de todo el gobierno. Después es muy importante poder comunicar las políticas, o sea, uno cuando tiene una dimensión, una cuantificación, bueno, el gobierno puede comunicar los esfuerzos que se hacen desde el lado de los bienes públicos, de los apoyos directos, esto permite mayor transparencia, permite rendición de cuentas, entonces me parece que esa parte de comunicación también tiene una fuerte utilización de esta información. Después cuando Rubén Flores recién hablaba de, bueno, puertas adentro para la gestión de las políticas, ¿no? Eso es fundamental, nosotros en Opipa lo vivimos muy de cerca porque también acompañamos mucho al Ministro, tanto en las dos dimensiones, ¿no? En la mirada de largo plazo, en la proyección más estratégica, pero también en la gestión apagar los incendios, ¿no? Y ahí, bueno, cuando surgen esos incendios, tener esta información nos permite ayudar a tener una cierta equidad de los esfuerzos públicos entre distintos rubros, entre distintos tipos de productores, también entre los consumidores y los productores, entonces este es un valor especial también para el manejo de la coyuntura que nosotros le damos a esta información que se genera. Y, bueno, después, esto que comentaban ustedes hace un ratito, ¿no? La relevancia de los bienes públicos sectoriales, tener cuantificado esto y cómo eso apoya o no la competitividad y poder ir transformando algunos apoyos que son más distorsivos en bienes públicos o en apoyos menos distorsivos, también me parece que es un componente importante, sobre todo cuando uno piensa en la innovación, en la investigación, bueno, esos que deberían ser las fortalezas de nuestros gastos públicos, bueno, cuando uno puede ver la evolución en el tiempo de este gasto, compararlo con el apoyo que, ¿no? Con la tendencia que están recibiendo los productores de los apoyos con medidas distorsivas de precios, me parece que eso es un insumo importante para la toma de decisiones. Entonces, la utilidad realmente es como muy amplia, se utiliza en tanto en los aspectos de coyuntura como en la mirada de largo plazo, en la gestión de las distintas políticas. Y después, cuando uno piensa en los desafíos para adelante, oportunidades de mejora, posibilidades de ser más ambiciosos usando esta metodología, bueno, a nivel interno nosotros tenemos algunas también, creo que no me acuerdo si era Diego que lo comentaba hace un ratito, hay cosas que uno quisiera cambiar de la metodología, ¿no? O ampliarla de alguna manera. Por ejemplo, hay algunos apoyos más de corte general que por la metodología no están incluidos y nosotros también, de hecho, los incluimos un poco al margen, sabiendo que no son parte de la metodología, pero sabemos que son parte importante de los apoyos, por lo menos en Uruguay, que tenemos una ley de inversiones que apoya mucho, pero que es de corte general, ¿no? Pero los productores reciben muchos apoyos con esa política de promoción de inversiones, tenemos una seguridad social que también beneficia a los productores agropecuarios en comparación con otros, bueno, hay un conjunto de beneficios o de apoyos de corte general que no están incluidos en la metodología, y cuando uno quiere tener el panorama realmente completo de las políticas, bueno, quisiera tener esto, pero bueno, esas son cosas que, de hecho, en nuestros reportes lo incluimos, así que no pasa nada. Pero después hay otras cosas que también se podrían complementar, por ejemplo, tener, acompañar esto con un catálogo de políticas, por ejemplo, o un mapeo de políticas agropecuarias que nos permitiera conocer más en detalle, o no conocer, sino como poder ver, bueno, estos apoyos que estamos dando, sean bienes públicos, en apoyos directos, en las medidas distorsivas, bueno, el detalle de los instrumentos de política, ¿no? Su cobertura, por tipo de productor, por zona geográfica, la interacción entre los distintos instrumentos, bueno, eso me parece que podría ser un lindo complemento para esta metodología. Y después hay un desafío que creo que es lo más interesante, que varios de los que me antecedieron coincidimos, me parece que es en el aprovechamiento, o sea, maximizar el uso como insumo, esta información, verla como insumo para evaluaciones de impacto de políticas, que creo que es finalmente lo que todos queremos saber, ¿no? O sea, qué funciona y qué no funciona, de estos apoyos que los gobiernos le dan a los productores. Bueno, ¿cuál es el impacto de estos apoyos en términos de productividad, de desarrollo de los distintos sectores, qué apoyos funcionan mejor que otros, poder comparar con otros países, ver las tendencias en el tiempo? Esto en definitiva apoyaría un mejor diseño de políticas, ¿no? Tener una cuantificación de la efectividad del gasto, del impacto, sobre lo que finalmente estamos buscando, porque si uno dice, bueno, tenemos evidencia que desde 2009, por ejemplo, en el caso de Uruguay, estamos apoyando a tales subsectores a través de estas herramientas, o de, no sé, apoyos distorsivos de los precios, o apoyos directos, bueno, ¿cuál es el resultado de esto? En términos de el desarrollo de ese rubro, de ese sector, ¿estamos logrando el objetivo o habrá que rediseñar las herramientas de política? Entonces, me parece que eso es clave, ahí nosotros tenemos, o sea, estamos haciendo algunas evaluaciones de impacto, pero no hemos todavía logrado usar los resultados de AgriMonitor como insumo, por ejemplo, para análisis costo-beneficio, o modelos de equilibrio general computables, que creo que ahí es donde tenemos el mayor potencial para utilizar esta información en el futuro, para el beneficio del gasto público y de mejores medidas de política, cuando uno mira en el desarrollo de largo plazo. Así que me parece que ese es el mayor, el principal desafío que tendríamos que enfrentar en los próximos años, y me da mucho gusto, bueno, yo ya sabía, así que en OCDE se están haciendo estos estudios de incluir esta información como insumo de los modelos de equilibrio general, pero bueno, yo escuché que IFPRI también, otros organismos también, o sea que ahí, bueno, creo que tenemos un lindo trabajo para hacer juntos, justamente para maximizar el uso de esta información muy valiosa, en beneficio de un mejor diseño y mejor implementación de las políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, creo que diste una buena lista de tareas a un poco a todos, a nosotros, a lo PIPA mismo, a varios actores que están hoy en la reunión, así que creo que aprovechaste bien tu tiempo para distribuir las tareas. Así que, gracias. Y volviendo, y pasamos al último panelista para ir cerrando también, volviendo un poco más de la conversación sobre los análisis y el uso de los análisis, volver un poco al punto principal que presentamos, que son efectivamente las políticas, qué políticas están implementando y conectando con la conexión, digamos, con el futuro, de qué políticas vamos a necesitar hacia el futuro. Así que con esta no tan fácil tarea le paso la palabra a Eugenio Díaz Bonilla y la pregunta es, o sea, cómo ves la proyección de las políticas agropecuarias hacia futuro y cuál sería la sugerencia para estas políticas agropecuarias para la próxima década. Muchísimas gracias, Paolo. Bueno, felicitaciones primero, Pedro, Gonzalo, Paolo, por los 10 años, pero también, como dijo Diego, aparte del profesor Tim Joling, que Dios lo tenga en su gloria, toda la gente que estaba trabajando previamente, Paul Trápido, Rubén Echeverría, Juan Carlos Martínez, etc. Respecto también, un gusto estar en el panel, estar en el panel, Rubén, un gusto verte, conversamos después por WhatsApp, eso de viejito, pero... Todos estos análisis, obviamente, es todo la importancia de estos análisis cuantitativos, primero por la parte micro que se puede hacer y la parte macro de todos los modelos de equilibrio general. Si yo quiero saber qué pasa si cambian las políticas en China sobre el maíz. Bueno, tengo que poner eso en un modelo equilibrio general y para eso necesito la información de agromónito. O sea, todavía hay una serie de elementos cuantitativos que no se podrían hacer, análisis que no se podrían hacer si no tenemos esta información básica de inicio. A veces los países no les gusta, ¿no es cierto? Se enojan, etc. Me acuerdo, estaba una reunión del OMC, habíamos hecho un análisis en el ISPRI, tipología de países de seguridad alimentaria, no le gustó, como lo habíamos tipificado, probablemente le complicaba su negociación. El señor del país, que no voy a decir, pero no es de Latinoamérica, se para y dice, estos análisis cuantitativos hay que prohibirlos. No, o sea, no tenemos que prohibirlos, tenemos que expandirlos, profundizarlos, mejorarlos. Entonces, ahí voy. Sector agropecuario de Latinoamérica, creo que el framing, el marco que se había hecho, está muy bien, pero todavía un poco más, ¿no? Porque Latinoamérica, aparte, sos el principal exportador neto, o sea, sos fundamental para la seguridad alimentaria nutricional, ayudas a estabilizar precios y cantidades. Pero además sos central para toda la sostenibilidad ambiental del planeta, sos el ciclo de oxígeno y del agua, sumidero de carbón, el carbono que está en los bosques, o sea, si nosotros no hacemos bien las cosas en Latinoamérica y el Caribe, tiene implicaciones muy grandes para la seguridad alimentaria internacional y para la sostenibilidad. Es mucho más amplio que solamente, y esto involucra no solamente la parte agropecuaria, sino a los sistemas agroalimentarios y voy a ir ahí. Pero además también para los gobiernos. Si yo soy presidente o ministro de economía, digo, yo estoy preocupado por la producción, el empleo, las exportaciones, la pobreza, problemas de salud, cuánto me está costando a mí todo el problema de salud, de enfermedades no transmisibles, etcétera, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con la agricultura nutricionalmente positiva, etcétera. Tengo problemas de crimen, de migraciones, porque ahí están relacionadas con shocks climátricos, con pobreza, con sequías, con etcétera. Todo ese complejo de cosas me afecta a la gobernabilidad democrática y la paz social. Si yo estoy preocupado por todo esto, no puedo no hacer más cosas y mejor para el sector agropecuario. Por lo cual, no solamente el sector agropecuario, desarrollo rural, sistemas agroalimentarios. Ahora, ¿qué problema tienen nuestros países? Ninguno tiene una visión integral sobre el tema de los sistemas agroalimentarios y eso es una de las cosas en las que podría ayudar mucho agro... perdón, si yo me entusiasmo y muevo la... el sistema, lo que está haciendo Agromonitor, porque por un lado tenemos toda la discusión de los sistemas agroalimentarios de la agenda 2030, dos... el 2021 estuvo la cumbre, después se hubo la revisión en el 2023 y nuestros países tienen national combiners, fine, muy bien. Por otro lado, están todas las negociaciones de cambio climático, entonces... y ahora dicen, no, tenemos que negociar la parte agropecuaria, pero también de sistemas agroalimentarios y ahí están los puntos focales. Nuestros países no están integrados, nuestros países no tienen una visión integral, lo cual requiere un programa que tenga objetivos cuantitativos, si no tengo objetivos cuantitativos, son deseos, buenos deseos, y tenemos que ver qué tipo de indicador usamos. Gonzalo, vos estás usando seguridad alimentaria, hay cinco definiciones diferentes de seguridad alimentaria, ¿cuál va a ser la que vamos a usar? No, yo no usaría esa, porque es... yo usaría otras, pero bueno, es otra discusión, tengo un paper sobre este tema. Tengo los objetivos cuantitativos, los instrumentos, la institucionalidad, los costos y cómo lo financio, sobre todo la institucionalidad, qué hago como banco, cómo ayudo a tener la institucionalidad que me permita ejecutar, no qué es lo que tengo que hacer, que lo tengo que definir claramente, sino cómo lo voy a hacer. Y termino con un par de comentarios más de predicador dominical, por lo siguiente, porque el BID tiene una responsabilidad enorme, a mucha gente joven, los viejitos, Rubén, tenemos otra perspectiva un poco más, de largo plazo, y yo estuve, algunos saben que estuve director ejecutivo acá por casi nueve años, escribí un libro sobre la historia del BID. El BID refleja las aspiraciones de generaciones de los latinoamericanos. Esta discusión empieza en el siglo XIX, no empezó en el año 1959. Entonces tuvimos varios intentos, y después finalmente se crea el banco, y él estuvo el banco internacional, en la primera reunión panamericana, estuvo una discusión alrededor de la Federal Reserve, que no voy a entrar en detalle, todo está en el libro que es cortito y sale gratis. Está el banco del 1940, el banco interamericano, que es la base sobre la cual se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Pero en todo caso, viene una historia muy grande, con lo cual, trabajar en el banco es una responsabilidad, y es un honor, pero es una enorme responsabilidad. Primero porque nuestros sueldos lo paga gente que es mucho más pobre que nosotros. Entonces tenemos una obligación de trabajar mil por ciento para la región. Y termino con estos cuatro puntos para mí, que son los fundamentales de los organismos internacionales. Tener financiamiento, que ahora se está discutiendo cómo mejorar la expansión de la capacidad prestable de los bancos. Discusión que tuvimos en 2008-2009 en el directorio. Por suerte ahora están tomando las cosas que habíamos discutido en ese momento. Segundo gran nivel, bienes públicos de conocimiento. Hace falta tener la oreja en la región. Cuáles son los problemas que están teniendo en la región y ayudar a resolver esos problemas. Tercer punto, institucionalidad y continuidad. Muchos de los proyectos de nuestra región, con los cambios de ministros, de gobiernos, etcétera, se ejecutan porque está un contrato con el BID y por eso se ejecutan. Entonces tenemos que ayudar con la institucionalidad, pero al mismo tiempo a veces desinstitucionalizamos creando unidades ejecutoras separadas porque tenemos que controlar los fondos, etcétera. Paolo, no te pongas nervioso, cierro ahora. Y la última, la más importante para mí es colectiva, acción colectiva. Los organismos estamos para ayudar lo que los países individualmente no pueden hacer. ¿Cuáles son los grandes temas de acción colectiva que necesita el banco? Bueno, tenemos cambio climático, pero tenemos otras cosas como crimen internacional, lavado de dinero, corrupción, sostenibilidad democrática, etcétera. Tenemos que volver a pensar en las cuatro dimensiones de los bancos y poder desarrollarlas de tal manera de poder hacer todo esto. Y dentro de ese marco, lo que está haciendo agromonitor, necesita ser reforzado, expandido, en mi visión, a todo lo que tenga que ver con los sistemas agroalimentarios para poder hacer todo el tipo de análisis de política que ustedes ya están haciendo, pero poder hacerlo todavía en un sector más amplio. Gracias. Muchas gracias. No estoy nervioso, sobre todo porque no sé qué hora es y no sé cómo vamos con... Estamos un poco pasaditos con el tiempo, pero igual vamos a dar espacio para preguntas del público. Si alguien tiene acá, quisiera aprovechar este distinguido panel. Tenemos una acá y no sé si tenemos online a alguien. Y tenemos una de Zoom. Bueno, primero felicidades, Pablo, por el trabajo, ya que me pongo en la cancha de los viejitos y que está Paul Trápido acá, entiendo, escuchando. Yo me acuerdo que cuando Paul Trápido vino, que empezó con eso, decía, bueno, y yo dije, bueno, me parece excelente como iniciativa, pero como todos lo que hacemos en el banco, vamos a hacer dos o tres años y después se va a caer. No fue así, así que felicidades. Ahora, dicho que para pensar en los próximos diez años, ¿no? A mí me dio mucho, mucho placer entender que ahora son parte de un consorcio y pueden trabajar juntos porque, como destacaron varias de las personas que hablaron, la gran ventaja que te da esa base de datos es de poder comparar entre países. En la manera en que está construida y con los países todos solapados parcialmente o de un nuevo coincidente, eso, digamos, es una limitación que si todos ponen la plata juntos, se puede resolver y sería excelente porque le daría más profundidad a lo que uno puede hacer y que, como decía Rubén, decía Diego, cuando no lo tienen, es muy valioso. Lo segundo es, esta metodología empezó como una metodología de negociación comercial y ahora se ha repurposed, dado que las negociaciones comerciales están muertas, se ha repurposed para el monitoreo de las políticas. Pero entonces, ¿a quién miramos? Yo, por ejemplo, me sorprendí, te lo comentaba el otro día, me sorprendí que no estamos mirando a China, por ejemplo, no comparamos con Estados Unidos, Unión Europea y Canadá y China, que ahora es el gran subsidiador, es, digamos, el gran mercado para las exportaciones agrícolas de la región y donde estamos empezando a perder competitividad. Ahí, lo decía Eugenio, dijo, la pregunta es, ¿qué pasa con los subsidios de China? Entonces, eso me parece que es una cosa que es importante poner. Y lo último, sobre todo, ahora que empiezan a tener muchos, o sea, varios años, empezar a ver qué pasó, contar historias de éxito. Eso va a ser valioso, por ejemplo, todo el tema de apoyo por precio de mercado. Tenemos un experimento natural, hace un par de años, todos los países reduciendo los aranceles, porque ahí se dieron cuenta que realmente eran demasiado costosos. Bueno, ahí ustedes tienen datos para contar esas historias, son historias de éxito que, de alguna manera, podrían aprovecharse para locking estos experimentos de reformas, en algún caso, virtuosos. Así que, ideas para ir adelante y felicidades para lo que sea. Muchas gracias, Pablo. Entiendo que no hay una pregunta específica para nadie, pero estoy con el tema de China y de India, estoy totalmente de acuerdo. Es un, entre comillas, un error o una omisión y tenemos que mejorar en este punto. Y los otros puntos, toda lista, o sea, todos puntos para la lista de tareas. Espero que alguien esté tomando nota, porque llegaron muchas durante el evento. Así que, muchas gracias y estoy de acuerdo con las propuestas. Y una pregunta más, Natalia. Tenemos una pregunta más desde el público online. ¿Cuáles son los nuevos desafíos para mejorar o perfeccionar la metodología que usa Grimónita? No sé si alguien se quiere lanzar o si no me toca a mí. Bueno, ok. Traté de evitarla, pero bueno. Creo que algunas cosas las mencionamos. Por ejemplo, lo que decía Verónica me parece importante. Hay muchas cosas, muchas políticas, muchos programas que efectivamente existen y que nosotros, con la metodología, tratando de ser lo más ortodoxo posible en la aplicación de la metodología, tenemos que ignorar. Y esto es una debilidad. Porque, y vuelvo al ejemplo de Uruguay que mencionó Verónica, porque me parece el más fuerte. Los incentivos de inversión en Uruguay, muchos de esos incentivos van efectivamente al tema, al sector agropecuario y a inversiones de irrigación. Y la metodología dura y pura no lo está captando porque teóricamente están abiertos a todos los sectores. Y como Verónica justamente dijo, ellos en el trabajo que hacen, analítico o del texto que se publica, esto se resalta, pero no se ve en los números que luego se bajan. Lo cual es un incentivo no solo a mirar los datos, sino que a leer el texto también para tener un entendimiento mucho más profundo de todo lo que está pasando en la política pública. Y el tema de la adaptación a cambio climático creo que es un tema importante para ver cómo los distintos apoyos de los distintos países efectivamente están siguiendo las trayectorias o los modelos o lo que nos dicen los modelos de proyecciones a futuro para el sector agropecuario y que tan al paso con los tiempos están algunas estructuras de apoyo de política. Y el otro tema que estamos tratando de desarrollar es la parte de análisis subnacional, sobre todo en los países muy grandes, porque atrás de los datos agregados hay mucha variabilidad que existe y además, como decía Diego, hay muchos programas y muchas iniciativas que llevan adelante los estados o las provincias que a veces no es fácil cuando se hace el análisis nacional de captar. Así que ahí hay un valor agregado. Esos son, digamos, tres puntos y el último, y cierro con esto, que es un trabajo que también estamos conversando con Lina, de tratar de ampliar un poco y refiriéndome también a lo que decía Eugenio antes, lo que decía Valeria, de los food systems, de los sistemas agroalimentarios, tratar de ampliar un poco el objeto de análisis y de no abandonar claramente el sector agropecuario que se queda el corazón, digamos, del sujeto de análisis, pero ampliarlo a tener en cuenta otros actores y otras dinámicas y otros indicadores que luego contribuyen al funcionamiento del sistema alimentario y a la seguridad alimentaria en sus varias dimensiones. Si cerramos con esto, si me dejas 30 segundos solamente para, de nuevo, agradecer a todos los que vinieron presencialmente, los agradezco mucho, a todos los que se conectaron, a todos los que no pudieron conectarse y que nos han dicho que no podían, pero vamos a mandar al final la publicación y la grabación a todos. Y una última palabra, porque mencionamos al profesor Joslic, porque desafortunadamente no está con nosotros, pero ha habido mucha gente que ha trabajado en esos 10 años, hemos decidido de no decir nombres porque el riesgo de olvidarnos a alguien era básicamente el 100%, así que decidimos no mencionar a nadie, pero hay muchísima gente que trabajó en esos 10 años y mucha gente también que trabaja atrás de la escena para que esto pueda funcionar y que es fundamental y que nunca se menciona y que nunca aparece en la televisión o en las publicaciones, pero que hace un trabajo enorme y muchas personas están acá en la sala, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Recuerden todos descargar el estudio Políticas Agropecuarias en América Latina y el Caribe 2023 en la página web del BID. La grabación de este evento se subirá al canal de YouTube y visite nuestras redes sociales para estar al tanto de futuros eventos, publicaciones y otros productos de conocimiento. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.